Yo ahorita grabo para que lo damos y después las reacciones Ok, a ver quita el dedo wey, quiero ver tu pinche cara, a ver Ahí está el entrenador, a ver los conejos wey, a ver se lo va a enseñar a su novia Va a decir, ay papi que bonito le ayudas a tu hermano A ver, trata de menos Si les tomo un video como sano que ustedes pinche jossi siempre lo toman puta distancia que no se miran ni quien verga se es wey ¿Dónde están? A ver pásale 75 wey, ¿dónde está la otra? A ver pues voltea wey, estoy grabando todavía wey Ya me dieron las putas muñecas wey Y ya me dieron las putas muñecas wey El pinche verga ¿Quién? 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 ¿Y ahí? ¿No haces? No ¿Quién? Ahí 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 Toma Venga ¡Suscríbete!